Hola amigos, bienvenidos a Menú Patos, yo soy el Chef Guayo y hoy vamos a hacer una sopita, es viernes, es antojo del chef, así que vamos a hacer una sopita de corbatines con albóndigas de carne de cerdo. George, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, chef, y imagínate siempre cuando mencionas albóndigas, siempre ha sido un hit y nos da una sonrisa oreja oreja, ¿no? Así que contentísimo, chef, de preparar esta tradición de las bolitas de carne, siempre con una versión diferente. Una versión diferente y hoy vamos a hacerlas con carne de cerdo, vamos a hacer una sopita con corbatitas vegetales y la base va a ser un poquito de pasta de tomate para darle sabor a eso. Hoy te conectaste con el niño interno, ¿no? Las corbatitas también son parte de, vaya que no me dijiste que con letritas. Como aquellas sopas de sobre, pero las vamos a hacer a pie. ¿A pie? A pie. Ah, qué bueno, chef, qué rico, qué rico. Así que, léete ingredientes, así puedo empezar a cocinar. Con gusto, chef, ya que nos ha hablado maravillas, los ingredientes son media libra de carne molida de cerdo, agregamos también un paquete de corbatitas, dos dientes de ajo, una rama de apio, media zanahoria, medio zucchini, agregamos hierbabuena, un tomate de cocina, un tallo de cebolla, agregamos también un huevo, miga de pan, sal pimienta y aceite de oliva. Bueno, pues vean, vamos a llevarnos todo esto por acá, que es todo lo que tengo que picar. Y vamos por, vamos a empezar por esto. Vamos a poner la pasta de tomate directa aquí en el agua que se está calentando, ¿sí? Vamos a mezclarlo, ¿ven? Y ahí tenemos ya nuestra base. Se deshizo la pasta, ya le dio color y sabor a esto. Antes de salir con los vegetales, tengo que ponerle sal, pimienta. Vamos a ponerle sal y pimienta, vamos a mezclar bien. Vamos a poner todo el fuego a ese sartén. Y vamos a empezar a hacer las sartén. Bueno, todavía está frío el sartén, pero bueno, vamos a empezar a ponerles las albóndigas, ¿ven? Vean, el agua va a empezar a hervir. En esa agua vamos a poner la pasta y cuando ya estén selladas las albóndigas, vamos a poner también las albóndigas, ¿sí? Ahí empieza ya a sonar el aceite de las albóndigas, así que esto ya va a estar. Vamos a aguantarlo todavía. Y ahí están en proceso, ¿no? Ya ahí es donde nos damos gusto también en forma, en tamaño también, ¿sí? ¿Por qué? Exactamente. Como va a ser de sopa, entonces quiero hacerlas así, no tan grandotas. Para que se puedan cocinar muy bien. Para que podamos partirla en dos ya cuando esté en la sopa. Y en este mismo sartén donde estamos haciendo esto, vamos a saltear todos los vegetales, George, porque va a quedar un poquito de sabor de la carne acá en el sartén y no lo quiero desperdiciar. Vamos a pasar las albóndigas, las vamos a pasar a la sopa y en ese mismo sartén vamos a empezar a saltear todos los vegetales. Vamos a dejar que empiece a hervir bien esta agua y que se doren las albóndigas. Lo más seguro es que en el corte comercial voy a poner la pasta ahí. Y ahora sí aprovecho a esto. Machaco el ajo y después a picar. Ya tenemos esto picado. Ahora vamos con el tallo de cebolla. Proceso de limpieza previo, ¿no? La primera capa para afuera. Exacto. Siempre moviendo el sartén para que se vayan cocinando las albóndigas, ¿sí? Que se les vaya haciendo esta costrita y que se genere este sabor diferente. Y los vegetales, pues quiero que sea así la sopa más casera del mundo, George. Así que vamos a hacerlo, ¿sí? Los cortes más desiguales, rústicos y que se vean bonitos. Y así parece el chef, cargado de mucho color como siempre. Y eso ya sabemos que viene acompañado de mucho sabor también. Mucho sabor. Exacto. Entonces. Misma proporción para la zanahoria. Ah, no. Aquí lo partiste en... No, el zucchini también lo voy a cortar en cubitos. Ah, ok. Muy bien. Miren ahí. La carne. Y como nada, chef, el tiempo este nos ha ido volando también. ¿Es momento? Sí, si deseas seguir una pausa. Vámonos a un corto comercial entonces. Yo me voy a quedar aquí picando todos los vegetales. Vamos a poner las albóndigas dentro del líquido y vamos a poner la pasta también que me voy a ir a traerla. para que cuando regresemos estemos cada vez más cerca de terminar esta sopa. No se lo pierdan. Bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso. Después del corte comercial tenemos ya la pasta con las albóndigas en el líquido. Aquí estoy picando yo las hojitas de hierba. Bueno, vean, acá tengo ya los vegetales que ya salteé y le puse un poquito del mismo jugo de la cocción de la pasta. Ahora ya pongo todo eso ahí, vean, ya se empieza a perfilar esta sopita. Vean qué cosa. Vamos a rectificar el punto de sal. Uf, ahí estamos. Necesito nada más. ¿Sabes qué, George? Vamos a poner un poquito de picante. A ver, ¿qué pasó? Le vamos a poner un poquito de picante. Ahora es un peligro tener este pimentero lleno de chile de coban a la par porque lo único que hago es incorporarlo a las recetas. Ahí está. Bueno, pues vean aquí cómo se ve la sopita con todo. ¿Me puedes avisar cuando falten tres minutos, por favor? Con mucho gusto, chef. Porque ese es el tiempo en que necesito para poner la hierbabuena, en que la hierbabuena imprime todo su aroma, todo su sabor a la sopa. Eso le va a dar un montón, montón de sabor. Le va a dar un montón de aroma fresco. El aroma, George, de la hierbabuena en las sopas es espectacular. Qué rico, chef. La verdad que, como te decía al inicio, son los campanazos de la nostalgia, que sin duda alguna son tan importantes en esta época, chef, que siempre lo mencionamos, ¿no? Las recetas se han ido perdiendo poco a poco. Pero aquí hacemos el atento recordatorio en menú. Este tipo de sopas yo creo que sí se han ido perdiendo un poquito. Andamos todo tiempo corriendo de un lado para otro. Nosotros no le dedicamos tanto tiempo a la cocina de casa y buscamos alternativas, que no está mal, pero creo que también deberíamos de siempre mantener un balance, ¿sí? Y una sopita, no hay nada como una sopita casera, George, que esas que alimentan el alma, ¿no? Qué rico, chef. Y eso es lo que necesitamos también constantemente, ¿no? Alimentarnos el alma. Cero estrés. Cero estrés. Pero bueno, ahí está. O esos enojos, esos enojos de pronto, ¿no? Que lo aceleran a uno, ¿no? Ay, sí, chef. Una sopita de estas. Sí, una sopita. Como un reset, un reseteo. Exactamente. Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Especialmente en el tráfico, ¿no? O por lo menos, quizás no se nos lo quita la molestia, pero se nos olvida un ratito. Un ratito. ¿Tiempo? A ver, todavía falta, pero déjame chequear. Con mucho gusto. Yo estoy aquí nada más. Ya con el 3, 2, 1. Sí. A ver. Tres. Faltan cuatro oficiales. Bueno, vamos a ver. Lo que platicamos del cierre, podría ser ya tres. Vamos a aplicar y lo que voy a hacer es apagar el fuego, ¿sí? Acá va a apagar la estufa. Como es una estufa eléctrica, tenemos ahí la fuente de calor todavía dando un poco de calor. Así que con eso va a ser más que suficiente. Pero vean. Ahí estamos. Ya, ya, ya huele a casa. Ya huele a casa. El aroma inmediato de la, ¿cómo se llama? De la hierbabuena ya imprime ese aroma a casa, ese aroma a sopa de la abuelita. Cuando llegabas a casa y decías, ¡ay, qué rico están cocinando! Vamos a decirle a los muchachitos que se pongan pilas. Voy a seguir tomando café en mi taza de Navidad. Por favor, chef, está en su casa. Taza de Navidad. Es para que no perdamos el espíritu. Tú sí cumples la parte donde uno dice que Navidad es los 365 días del año. Exactamente. Está risa porque siempre voy, abro el gabinete y no veo qué taza agarro y siempre paro agarrando una de Navidad. Siempre paro agarrando una de Navidad. Son tus favoritas, chef. Ya te las vamos a esconder. Aquí está. Uy. Hombre. Ya estuvo, ya. Ya estuvo, ya. No, hombre, que ya huele justamente y es el momento que uno en casa dice, ¡y ya estamos! A sentarnos, pues. Ya estuvo exactamente bien. Vamos a poner tres albóndigas. Vamos a poner suficiente pastita y vegetales. Esto podría ser un plato único, George. Así, sí, acompañado con un poquito de pan con ajo. ¿Qué más te puedo decir? Vamos a procurar hacer que se vean las albóndigas. Esa es agua en la boca el chef. Yo creo que te hice. Ya. Creo que se te hizo agua en la boca, ¿no? Ahí estamos, ¿ven? Vamos a poner también unos crutones para acompañar esta sopa, George. ¿Qué dijiste? Unos crutones. Ala, chef, mira, me leíste la mente, estaba por mencionártelo porque... Un panito con ajo. Exacto, como que se me atravesaron en... Estaba viendo la imagen de tu sopita y dije, ¡ay, unos crutones! Unos crutones cabalitos. Me leíste la mente. Oh, chef, ya sabes que es lo que te voy a pedir también. ¿Qué? ¿Queso? Unos cubitos de... ¿De queso? No. ¿De aguacate? De aguacate. Sí, ahí sí no pensé, fíjate. Hoy sí. Vamos a llevarnos esto con mucho cuidado para la mesa. Y para que salga bonita la foto, vamos a hacer algo. A ver, ¿qué más le vas a agregar? No, no le voy a agregar. Vamos a hacer algo aquí. Porque, si te das cuenta, como caminé se ve ese... Como que el nivel de líquido estuvo más alto. Ah, del movimiento, sí. Exactamente. Entonces, para tapar eso, vamos a ponerle más líquido. Hasta que cubra eso. Ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos, ¿verdad? Ahora sí, aquí no ha pasado nada. No ha pasado absolutamente nada. Y creo que salpiqué por ahí una gotita. Creo que ni se ve, pero... Ahí estamos. Bueno, una sopita de albóndigas con corbatita y vegetales. Esas sopitas que alimentan el alma y nos hacen llevarnos cuando éramos niños. Y a los niños, George, recordar a la abuelita y a los que todavía tienen la abuelita y que todavía les hace estas sopas, aprovechen, aprovechen. ¿Sabes qué, Chef? Ya que estamos hablando de ponerle cositas, porque se antoja, ¿no? Es que uno ve esta imagen y se te vienen a la mente más recursos, ¿no? Ajá. Si me lo autorizas, huevito duro, pero en rodajitas. Sí, ¿no? O pochado, para que cuando lo rompas... ¿Pudiera ser? Sí, también. Autorizado también. Excelente. No sé cómo te digo, lo visualizo ahí, porque obviamente respeto la receta original. Pero Dan, se antoja más cosas, Chef. Y eso es lo bonito de menú para todos, que pones el primer pilar y... Exactamente. Y nuestros queridos televidentes pueden poner el resto, ¿no? Exacto. Esta es la idea aquí en Menú para Todos, que nosotros les damos una idea inicial y ustedes la toman y la convierten en su vez.